Estaremos en Japón, Corea y Tawán, donde ya tenemos completadas diversas cintas de trabajo con empresarios. Nosotros le vamos a ofrecer al inversionista extranjero que podemos soportar el crecimiento del empleo. ¿Con qué? Pues con más profesionistas que puedan entrar a esas empresas. ¿Qué más ofertamos? Bueno, ofertamos un diálogo con el gobierno para resolver cualquier tipo de problema. ¿Qué más ofertamos en el caso de Torreal? Su posición geográfica estratégica. Además de estímulos fiscales, hoy hay estados que ya no están dando estímulos fiscales. Ya en nuestro estado tuvimos un tiempo de una política que no hizo eso y los resultados fueron catastróficos, disminuyendo el empleo total. Además, creo que todavía padecemos ese tiempo en el cual no se promocionó Poblín. Yo lo que sí le diría es que es una torpeza total. La misión comercial se realizará durante la última semana de mayo. Por otra parte, adelantó que el día 20 de este mes entregará al Congreso del Estado una nueva legislación en materia de transparencia que la colocará como las mejores del país. Para RCG desde la comarca Lagunera informa, Alfonso Hernández.